Hoy es el día mundial de alerta contra el VIH. El presidente Biden ha hablado de una nueva estrategia para tratar de erradicar la epidemia de VIH, que sigue siendo una enfermedad que ataca a muchos seres humanos en el planeta, concretamente en Estados Unidos. Está con nosotros el doctor Iván Meléndez, director médico y oficial de operaciones principal del Centro Ararat, una entidad que ofrece servicios sobre este tema y sobre otros temas de salud. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Penchi. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo. Sigue siendo una epidemia, la epidemia del SIDA sigue ahí. Correcto. Inclusive, si vamos a utilizar la palabra correcta, sigue siendo una pandemia, ya que obviamente toma el mundo entero. Y aunque tal vez en Estados Unidos y Puerto Rico el control ha sido mayor, no es lo que ha ocurrido en los países del tercer mundo, donde los aumentos de casos de VIH siguen en incremento cada día. Nuestros Estados Unidos y Puerto Rico ha habido una disminución, pero no como se esperaba que ocurriera. Una disminución, leí, de 8% solamente. Cuando hablamos en Estados Unidos, es de un 8%. En Puerto Rico la disminución ha sido mayor y lo que pasa es que estos son juegos de números estadísticos, ¿verdad? En tal forma de cómo lo mides y contra qué lo comparas. Tal vez si vemos las nuevas infecciones que tenemos en Puerto Rico y lo comparamos con las infecciones que hubo para el 93 o 94, que tal vez fueron los años que más se registraron, o sea, de los números más altos, pues ahí sí diríamos, pues mira, ha habido una disminución de más de un 70%, pero cuando comparamos entre un año y otro, no ha habido tal vez la disminución que se quería. En Estados Unidos y en la meta que trabaja también Puerto Rico, ya que específicamente San Juan fue quien tuvo el 50% de las nuevas infecciones de VIH para el 2016 y entra dentro de lo que se llama el End of HIV Epidemic o el terminal de epidemia del VIH, que esto lo que quiere decir es reducir a un 75% las nuevas infecciones para el 2025 y para el 2030 reducir a un 90% las nuevas infecciones. En Estados Unidos ahora mismo anualmente hay 32.000 nuevas infecciones. Antes era 42.000, por eso es que obviamente vemos la reducción con las diferentes estrategias que se han utilizado. Y en Puerto Rico, ¿tenemos algún número que nos diga cuántas infecciones anuales hay aquí? Bueno, es que nuevamente las infecciones las tenemos año por año, ¿verdad? Y que este último año, 2020, fueron aproximadamente unas 400, casi 500 nuevas infecciones. También estamos hablando de nuevos casos que se diagnostican y se registran con la fecha de su diagnóstico para ese año en específico. Cuando hablamos de lo que se llama la prevalencia o la cantidad de pacientes que con diagnóstico de VIH en Puerto Rico, estamos hablando de más de 50.000 desde que comenzó la pandemia específica del VIH. Viviendo con VIH, actualmente tenemos aproximadamente unas 20.000 personas en Puerto Rico. Y el VIH sigue siendo una enfermedad sin cura. Correcto. Aunque hay dos casos excepcionales, ¿verdad? De gente que se ha curado. Sí, hay dos casos y te digo, para que sepas, esto es algo que se ha estudiado, se ha trabajado y estos dos casos específicos fue haciendo un tipo de transfusión, vamos a ponerlo de esta forma, un trasplante hacia una parte específica genética que se ha visto, que esta parte genética hace que el virus de VIH no se pueda replicar, no puede entrar en un sitio que necesita para replicar y por eso, como su largo de vida son más que 72 horas, el virus pues termina, se fallece y no se quede en el cuerpo. Tal vez pensaríamos, pues esto es algo que podemos hacer en mucha gente, pero no es así, es algo que es bien complicado. Tal vez yo expresarlo ahora mismo se oye sencillo, pero no, es algo bien complicado. Pero sí, VIH no es una sentencia de muerte, como se hablaba hace muchos años atrás. El VIH es un diagnóstico que es una condición crónica. crónica quiere decir que es una condición que no tiene cura, pero si uno se cuida, se toma sus medicamentos, se mantiene no detestable, es una condición que te va a permitir un largo de vida enorme y mantener una vida saludable y productiva. No hay vacuna tampoco contra el VIH. Hasta ahora no. Las vacunas están trabajando. Que fue un tema de conversación y un tema de gente, hay razones por, hay gente que no cree que la vacuna del COVID se efectiva y que no cree que existe tal vacuna, porque dice, pero si no lograron la vacuna contra el VIH, porque tienen 30 años hace, porque no han logrado la vacuna contra el COVID. Mira, yo te puedo explicar eso tal vez en dos minutos de la forma más sencilla que todo el mundo lo puede entender. Pero obviamente aquellos científicos que me van a escuchar saben que lo que estoy diciendo es una explicación bien básica. Primero, hay gente que, como tú mencionaste, le tiene, no le cree a la vacuna contra el COVID, simple y sencillamente porque utiliza un mecanismo genético, lo que se llama el messenger RNA y dicen eso es algo nuevo, lo inventaron de ahora para ahora. No, eso es falso, eso es algo que lleva años, se lleva más de 10 años estudiando para poder utilizar ese sistema mensajero, ya que el COVID, así como el VIH, es lo que se llama un virus RNA, todas las vacunas que existen son para virus o condiciones que tienen que ver con el DNA, no el RNA. Para el RNA, cuando es un virus RNA, cuando entra el cuerpo, se tiene que hacer una transcripción a DNA, que es lo que lee nuestro cuerpo. Toda vacuna lo que hace es que yo te estoy dando una información para cuando este agente entre, ya tú lo identifica y antes que se pueda reproducir en cantidad, tú lo puedas destruir. ¿Qué pasa? Al tener este mecanismo de poder cómo hacer llegar un RNA, que es este messenger RNA, que es la forma de la vacuna, fue como se logró trabajar para entonces insertar algo que se preparó obviamente de la misma forma genéticamente de cómo sería el virus del COVID para entrarle al cuerpo, que el cuerpo lo identifique, cree las defensas y así cuando a uno si llega en contacto con el virus, el virus en este caso del COVID, trabaja bien rápido, las defensas se activan porque ya tenemos esa memoria, empezamos a batallar y pum, podemos destruir ese virus del COVID. ¿Qué pasa con el virus de VIH? Tal vez lo que se dijo al principio sí es una muy buena esperanza y yo soy uno de los que estoy ahí en esa línea de esta gran esperanza que vamos a tener de que vemos más cerca la vacuna contra el virus de VIH. Solamente hay una pequeña diferencia. La forma de replicación del virus de VIH, específicamente la velocidad que hace esa replicación y los errores que comete cuando hace esa replicación bien rápida, hace que entonces haya unos cambios en lo que tiene que ver en esa transcripción hacia DNA. Por lo cual, no podemos decir que así como vamos a decir tan fácil o tan rápido podemos llegar a una vacuna contra el COVID o podemos llegar a una vacuna contra el virus de VIH porque lo que hace el COVID básicamente en 24 horas el virus de VIH te lo replica eso mismo en dos minutos. Por lo cual ese cambio constante no hace que tengamos una vacuna que sea estable para entonces poder prevenir y tener la información de prevenir en caso de que el virus de VIH entrara y poderlo destruir. Pero sí hay algunos mecanismos de previsión del COVID, sobre todo que se pueden usar, sobre todo cuando hay personas que son parejas, que no tienen VIH, pero son parejas de gente con VIH. Bueno, sí, vamos a clarificar, estamos hablando correcto de prevenir el VIH y sí hay varias alternativas. Tal vez la más conocida, la más que sea, es lo que se llama del PREP. PREP son las siglas de lo que quiere decir pre-exposure prophylaxis o una prophylaxis pre-exposición. Hoy en día ya está aprobado desde el 2014 o 15 un medicamento específicamente para poder tomárselo y evitar que si una persona entra en contacto con el virus de VIH, se contagie con el virus de VIH. Este medicamento inclusive hoy en día ya viene genérico porque fue un medicamento que fue aprobado previamente para tratar específicamente VIH. Pero el elemento de la prevención es algo bien importante que no solamente esté en este elemento de esta tableta. Ya inclusive se aprobó una inyección para administrarse mensualmente para evitar también que la persona se infecte con el virus de VIH. O sea que hay diferentes alternativas aparte del famoso condón que conocemos que sigue siendo 99.999% efectivo, los diferentes métodos de barrera que se pueden utilizar para evitar el contacto de ese fluido con los otros fluidos del cuerpo y que se pueda infectar una persona con VIH. Si se administra el PREP y si una persona la usa consistentemente, ¿no necesita el condón o si necesita el condón? Bueno, los estudios se realizaron utilizando condón, pero cuando se obtuvo la data certera, más del 85% de las personas no utilizaban el condón, ¿verdad? Cuando estaban en PREP. No es la indicación ya que tenemos que tener en cuenta que sí, el PREP nos protege específicamente contra el VIH. Pero hay otras infecciones de transmisión sexual como es el sífilis, la gonorrea, la clamidia, que pueden venir agarraditas de la mano con el VIH porque todas las infecciones de transmisión sexual son primitos entre ellos. Por lo cual, el condón sí nos protege contra estas otras infecciones de transmisión. Perdón, el condón nos protege contra todas estas otras condiciones de transmisión sexual, pero el PREP solamente nos protege contra el VIH. Teníamos antes disponible para tratamiento para pacientes de VIH y de SIDA un cóctel de 24 pastillas. Tenían que tomarse la gente un montón. Ahora creo que con una sola se puede lograr un tratamiento razonable. ¿Cómo pasó eso y cómo se logró poner toda esa información y toda esa sustancia en una sola? Mira, eso gracias a la cantidad de científicos que están trabajando para poder lograr eso. Si miramos cualquier condición de salud, vamos a normalizar esto un poco. Cualquier persona que tenga una condición de salud siempre va a pensar que una tableta una vez al día va a ser lo mejor. Mientras menos tabletas, mejor es. Y tipo puertorriqueño, si la tableta es pequeña, mejor todavía porque menos me molesta. Cuando se comenzó el tratamiento para la población con VIH, se empezaron inclusive a utilizar medicamentos que existían no específicos para VIH, sino para tratar otros tipos de retrovirus, que es la clase de virus, que es el virus de VIH. Estos medicamentos sí eran en grandes cantidades. Típicamente se tenían que tomar tres veces al día. Eran ocho tabletas tres veces al día. Eran dos tabletas de un medicamento, tres tabletas de otro medicamento, después cuatro tabletas más de otro medicamento. Entonces era una combinación enorme y por eso se le llamaba el famoso cóctel. Y cóctel también porque se utilizaban tres medicamentos de clases distintas. La necesidad de entender que tal vez VIH es una condición que requiere el 90% como mínimo de adherencia, el 90-95% de adherencia para que el tratamiento sea efectivo. Había que buscar la forma de que las personas fueran cumplidores con su terapia y quitar todas estas cosas que limitaban que el paciente se tomara todas esas tabletas todos los días. Ahí es que se empieza a trabajar de cómo queríamos un medicamento entonces que fuera más seguro y más tolerable. Hoy en día no solamente tenemos terapia que es una tableta una vez al día y ya para tratar el virus de VIH, tomarlo todos los días, sino que ya para tratamiento específico de VIH inclusive existe una inyección que se administra una vez al mes como tratamiento para el VIH. Y ya pronto esa misma inyección llega con la indicación de administrarse una vez, pero cada dos meses. O sea, seis inyecciones al año y es el tratamiento que tenemos que utilizar para VIH. ¿Sin la pastilla? Sin la pastilla, correcto. Sin la pastilla. Y con la terapia completa inyectable. Y con la misma efectividad. Con la misma efectividad que se probó, con la misma efectividad de las pastillas que ya conocemos y que la guía de tratamiento del Departamento de Salud nos recomiendan como terapias preferibles. Tenemos esto que es entonces un tratamiento intramuscular. Mencionó hace un rato el término no detectable y también nos ha confirmado que hay dos personas que se han curado, pero con un procedimiento muy complicado que es difícil de repetir en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre curarse de esta condición y ser no detectable? Ok. Curarse cuando tú te curas es que siempre y solamente la condición se desaparece de tu cuerpo. Y en este caso en específico, para que sepas, estos dos casos de estas personas que le hicieron este trasplante de médula con este cromosoma en específico, ok. Cuando tú le haces la prueba de VIH a esa persona, estoy hablando de lo que conocíamos hace muchos años como el Western Blood. Hoy en día hablamos de las pruebas de cuarta y quinta generación. En este caso, cuando se repiten esas pruebas, esas pruebas inclusive ya hasta dan negativo. ¿Por qué? Porque como el virus de VIH para de poderse replicar y porque no puede entrar donde necesita replicar y el virus de VIH entonces muere después de 72 horas, las marquitas que fue dejando ese virus se van desapareciendo. Eso es lo que se llama cura y no te voy a negar. Se sigue en estudios para lograr la cura, pero el virus de VIH es un virus bien inteligente que se replica bien rápido y mientras más rápido usted replique, más cantidad puedes mantener en el cuerpo y puedes irte cambiando, como quien dice, tu fórmula, por decirlo de esta manera, la ropa que utiliza para que entonces no te reconozcan los medicamentos que te pueden atacar o destruir. Cuando hablamos de una persona que está no detectable, lo que hablamos en términos clínicos es una persona que a nivel mundial, porque esa misma palabra la utilizamos tal vez de dos formas. A nivel del mundo siempre hablamos de toda aquella persona que tenga una carga viral o son las partículas del virus de VIH en un cc de sangre que sean de 200 partículas o menos. En este caso, Estados Unidos siempre usamos lo que llamamos no detectable. Es una persona que simple y sencillamente tiene 50 partículas en un cc de sangre o menos. O te puedo decir hasta más específico, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos tenemos máquinas que nos pueden llegar a medir hasta cero copias. Es lo que se llama en inglés target not detected, ¿verdad? Que quiere decir que en ese cc de sangre, lo que se estuvo, no se encontró ni tan siquiera una sola partícula del virus de VIH. Pero estamos hablando nuevamente de lo que es la partícula, lo que es el virus. No estamos hablando de que la persona se curó, porque no está fuera de qué. Simple y sencillamente el virus está suprimido totalmente, por lo cual no está corriendo por la sangre y no lo podemos detectar. Y el virus puede transmitirse mediante relaciones sexuales o intercambio de agujas aún con personas no detectables. No, tal vez esa es una de las cosas más preciosas que ya hace unos años salieron los estudios y se puede demostrar con mucha ciencia y muchos años de experiencia. Una persona que está indetectable, es lo que se llama indetectable, es igual a intransmisible. Una persona indetectable no puede transmitir el virus de VIH a otra persona. Por lo cual, por eso hace muchos años se está hablando de treatment and prevention, tratamiento como prevención, que queremos que nuestros pacientes una vez conozcan su estatus de VIH y si son positivos comiencen el tratamiento, comiencen el tratamiento lo antes posible para que lleguen a no detectable lo antes posible. Y si llegas a no detectable, no vas a poder transmitir el virus de VIH a otra persona. Y tal vez me voy a ir a una pregunta que tienes que tener en la mente. Y entonces, indetectable es igual a intransmisible. ¿Cómo es posible que tengamos nuevas infecciones de VIH? Por una razón bien fácil. Primero, personas que no conocen su estatus de VIH, en otras palabras, nunca se han hecho una prueba de VIH, no saben que son positivos, el virus se sigue replicando en su cuerpo y se lo transmiten a otra persona. O personas que conocen su estatus de VIH y estas personas no van a cuidado, no toman tratamiento, por lo cual se mantienen con una carga viral detectable. Y esta carga viral detectable corriendo por la sangre la transmite y por otros fluidos de cuerpo la transmite a la persona con la que entre obviamente en contacto sexual o en el intercambio con jeringuitas. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona tenga carga viral, no se haya hecho los exámenes, no sepa que tiene el HIV y pueda seguir así sin síntomas? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, Penshi, esa pregunta es de los 64 mil chavitos, como dirían en un programa de hace muchos años atrás. Se ha hablado típicamente de 10 años y tal vez era lo que decían, que tú tenías el VIH oculto por 10 años y una prueba te podía dar negativa, sucediendo positiva, pero eso no es cierto, ¿verdad? Si tú te haces una prueba de VIH y es positiva, ¿verdad? Esa prueba te va a hacer el momento y de ahí adelante es que eres positivo. Puede ser que sí, que el año pasado no te lo hiciste y por eso no sabías que el año pasado no eras positivo, pero tal vez ya desde el año pasado eras positivo. Cuando hablamos de estos 10 años, ¿verdad? Fue lo que se pudo más o menos determinar, que 10 años el virus de VIH replicándose en el cuerpo sin ningún tipo de control destruye de forma tal el sistema inmunológico, que hay una serie de enfermedades oportunistas que pueden empezar hasta a aparecerse o a reflejarse en nuestro cuerpo, que entonces te hacen llegar a buscar cuidado médico y entre el cuidado médico, ¿verdad? Entre las pruebas que te van a hacer es una de VIH y ahí te lo diagnostica, ¿verdad? Y por eso es que se habla de ese periodo de 10 años. Hay personas que le puede tal vez destruir el sistema inmunológico un poquito más rápido y tal vez obviamente llevan 5 años infectados y ya ahí tienen una serie de complicaciones que lo hace llegar al cuidado médico. Esta es la razón por la cual en todas las guías de prevención se habla siempre que toda persona de 18, de 13 años en adelante que esté sexualmente activo debe de realizarse la prueba de VIH aunque sea una vez en la vida. Nosotros en Puerto Rico nos gusta hablar de que se realice esa prueba de VIH todos los años. ¿Por qué? Porque tú piensas que conoces quién está infectado con VIH, pero eso no es la realidad. El VIH no tiene una cara en específico, no hay un estigmata en específico, aunque mucha gente sigue teniendo el discrimen simple y sencillamente por unos tipos de comportamiento, unos tipos de orientación sexual, unos tipos de simple y sencillamente vestimenta o cosas que tú haces que entiendes, ah, esa persona tiene que ser VIH positivo. Pero eso no es cierto. No existe ninguna estigmata específica del paciente VIH positivo, así que si estamos sexualmente activos o si estamos en uso de drogas, compartimos jeringuilla, es importante, ¿verdad? Es realizarse esa prueba de VIH. En Estados Unidos y Puerto Rico, el mayor número de contagios será por relaciones sexuales o por jeringuilla. Correcto, correcto. Y sigue, sigue siendo, el número mayor sigue siendo por relaciones sexuales. Puerto Rico, cuando hablamos el elemento de lo que se llama otra vez la palabra prevalencia, que es la cantidad de personas que ha estado diagnosticada en Puerto Rico de VIH. Cuando buscamos la prevalencia, la causa para la prevalencia del VIH, sí es el uso de drogas, ¿verdad? Porque la cantidad de personas que se diagnosticó al principio de esta pandemia de VIH fue típicamente enfocado a estas personas usuarios de drogas. Luego, estamos hablando ya en los pasados 15 años, la cantidad mayor o lo que se llamara la incidencia, el número mayor de casos que hay de personas con nuevo diagnóstico de VIH es a través de relaciones sexuales. Ya no es una sentencia de muertes ser paciente de VIH. ¿Eso estará contribuyendo a que haya mucha gente que sigue por ahí viviendo la vida loca y no se hacen nunca la prueba y pueden estar todos estos años sin saber que tienen VIH y que los están transmitiendo? Mira, tú tienes mucha razón. Hoy en día, tal vez para que sepan, los diagnósticos nuevos en Puerto Rico, te estoy hablando que son muchachitos de 18, 19, 20, 23 años, niños que inclusive oyeron en algún momento hablar del VIH, pero no conocen en cantidad sobre él. Y te pueden decir, pues, pero es que eso te da un medicamento y ya no tienes nada. Tal vez ese concepto y ese respeto que se le tenía al VIH hace 20 años o muchos más años atrás, ya hoy en día se ha perdido. Aparte del dejar también de hablar sobre el VIH, la gente se entiende que cuando algo se deja de hablar de él no existe, pero es una pandemia que existe. El VIH sigue, sigue en nuestra sociedad, sigue en nuestra vida, y es importante el hablar de él, el hablar de lo importante de protegerse, lo importante obviamente de utilizar los diferentes medicamentos que hay para de manera preventiva para evitar una nueva infección por VIH. ¿Sigue muriendo gente de VIH? Gracias a Dios, eso es lo más que ha disminuido. Primero, la gente que moría antes por VIH específicamente era por dos razones. La primera, el no querer ir a cuidado sabiendo de su diagnóstico, siempre es sencillamente por todo el estigma que tenía el virus de VIH. Es decir, me van a decir que yo me lo busqué, que eso es un problema mío, van a hablar 20 mil cosas de mí y las personas no iban a cuidado. Y cuando llegaban a cuidado, que típicamente era que llegaban a un asalado de emergencia que casi no podían respirar por una pulmonía, ya su sistema inmunológico estaba tan destruido que a veces era bien difícil tú poder rescatar a esa persona y lograr que viviera. Esa era la primera razón. La segunda razón era acceso a medicamentos. Tal vez había medicamentos, pero muchos de ellos fueron experimentales en los que se lograron aprobar. Después, una vez aprobado el acceso a estos medicamentos que son extremadamente costosos, era limitado. Esa no es la historia de hoy en día. De hace muchos años, y puedo decirlo con mucho orgullo, Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos que no tiene ni tan siquiera lista de espera. Cualquier persona con un diagnóstico de VIH positivo puede tener acceso a su tratamiento sin ningún problema. Que el estigma todavía existe. Que hay personas que con un diagnóstico de VIH no quieren ir a buscar cuidado. Ya esos son obviamente otros detallitos que están ahí y son cosas que se tiene que trabajar, ya que esta persona que no entra a cuidado, nuevamente tendrá una carga viral detectable y esto puede hacer entonces que la persona infeste a otro. En Puerto Rico nos vamos a impactar con los anuncios del presidente Biden, me imagino, que está iniciando esta campaña. ¿Qué debemos esperar aquí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Más fondos para medicamentos? ¿Más fondos para prevención? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué ocurra? Bueno, lo que debemos esperar tal vez es más fondos para prevención. No, fondos para medicamentos hay. Se espera también que lleguen más fondos específicamente para lo que tiene que ser el cuidado ancillar. El cuidado ancillar es todo aquello tal vez que no es la pastilla, que no es el tratamiento. Porque ahora te digo yo, tal vez yo tengo en la clínica, en la farmacia, yo tengo mis tratamientos, pero yo tengo que pasar una serie de requisitos para poder obtener ese tratamiento. Si no tengo las facilidades tal vez para moverme de un sitio a otro para poder cumplir con esos requisitos, pues tal vez no puedo adquirir mi medicamento. Tal vez yo no tengo un hogar seguro, no tengo un texto estable con el cual me pueda quedar y necesito este texto estable para poder tener mis medicamentos. Tal vez aquellos que requieren nevera, no son todos, ¿verdad? Pero los que los requieran, pero en un sitio estable, no tener que tal vez estar andando en un bulto con ellos. Sé que son muchos elementos que se van a estar trabajando ahora desde el punto de vista de la equidad. Para evitar que estas personas que ya tienen el diagnóstico de VIH sigan sufriendo más. Y segundo, para prevenir estas nuevas infecciones en estas personas que tal vez por el problema de equidad que está existiendo en todo el mundo no puedan simple y sencillamente obtener las medidas para prevenir ese VIH. Y el tercer punto, que también va a ser un auge bien grande ahora con estos nuevos cambios que tienen. Realmente verán en nuevas propuestas relacionadas en fondos relacionados al cuidado de la persona que ya está envejeciendo con VIH. Benji, ¿te imaginas todas estas personas ya que han envejecido, que hoy en día, y no estoy hablando del VIH sino en general, que tal vez los ingresos que reciben de seguro social no le dan para vivir, que tienen que ir a asistir a diferentes médicos porque tienen diferentes comorbilidades? Añade de esto a una persona que tenga un diagnóstico de VIH positivo, que sea lo que llamamos nosotros un sobreviviente, una persona que lleva más de 20 años con el diagnóstico de VIH, que tal vez todos sus amigos ya han muerto porque empezaron con la epidemia del VIH, no recibieron tratamiento por la razón que fuera y tienen este concepto de soledad, este concepto obviamente de falta de apoyo, este concepto de que lo que tengo para vivir no me da y tengo una condición que es crónica, que está ahí conmigo y que me va a seguir obviamente añadiendo otra serie de comorbilidades. Así que es parte de lo que se espera que una vez presente el presidente Biden hoy esta reautorización de lo que tiene que ver con el terminar la epidemia del VIH y que el nuevo plan estratégico para los años 20-22, obviamente 20-22 al 20-25, veamos más fondos hacia esa área de servicios. Los pacientes de VIH en Puerto Rico se están vacunando contra el COVID. Porque una de las cosas que a mí me ha impactado más cubriendo el tema del COVID para aquí es que mucha gente dice no porque yo tuve cáncer, no me puedo vacunar contra el COVID, no porque tengo lupus, no me puedo vacunar contra el COVID, ¿verdad? Al revés, es que tendrías que vacunar primero que nadie. ¿Qué ha pasado con los pacientes de...? Mira, los pacientes de VIH sí han tenido muchas dudas, como cualquier otro paciente, esto de no saber si se pueden vacunar o no, pero por lo menos tanto el Departamento de Salud como las diferentes agencias que trabajamos con la población positiva al VIH, nos hemos dedicado a procesos educativos y explicarles cuál es la importancia de vacunarse, porque inclusive esta población requiere esta tercera dosis adicional, ¿verdad? Para completar una vacunación. Y eso es más allá de lo que hablamos después de refuerzo, ¿verdad? Que sabíamos, tu sistema inmunológico no está bueno, por lo cual tú estás a riesgo mayor a que este virus que está en el ambiente, que lo puedas adquirir de una forma bien sencilla, te puede atacar y te puede atacar y no sea algo sencillo, sino te puede atacar y convertirse en algo bien complejo que te llevó a un hospital a un intensivo o hasta la muerte. Ha sido un proceso largo, un proceso fuerte de educación. Yo no te puedo decir que el 100% de los pacientes VIH positivos están vacunados, porque te estaría mintiendo, no, pero te puedo decir que tal vez cuidado, 85% hasta un 90% de los pacientes sí están vacunados, ¿por qué? Porque por lo menos se ha educado ante ello. Las creencias que pueda tener cada paciente, obviamente son suyas y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es educar al paciente. Nosotros no obligamos a nadie, le explicamos los pros y los contras de la vacuna y entendemos que esta población, tal vez el mismo proceso de esta pandemia del COVID, les recuerda el comienzo de la pandemia del VIH, yo sé que le puede traer unos pocos de flashback de todo lo que ha pasado y tener miedo, ¿verdad? Más miedo que podría tener cualquier otra persona, pero se ha educado, se ha orientado sobre ello y es beneficioso, ¿verdad? Si alguien nos está escuchando, no se ha vacunado, vacúnese, ¿verdad? Es extremadamente importante, la vacunación es uno de los elementos más importantes para poder prevenir el contagio con el COVID. Y si alguien está accesando a esta información y ya es tiempo de la tercera dosis y no se lo ha suministrado, lo debe hacer. Un paciente de VIH. Correcto. ¿Tenemos información de algún muerto, de algún paciente de VIH que haya muerto de COVID? ¿O no lo sabe? Sí, sí hay. No han sido tanto, fíjate, por lo menos de la información te lo puedo decir de esta forma que pueda haber llegado a mí o a mi núcleo de instituciones, ¿verdad? Que tal vez nos mantenemos un poco en contacto sobre nuestros pacientes y qué ha pasado. Tal vez nuestra población VIH positivo, como está más alerta de los diferentes cambios y cosas que ocurren y tú tienes este equipo de salud trabajando junto con este paciente, pues tuvo este acceso a la vacuna lo antes posible y tal vez se pudo prevenir. Pero el tener acceso no quiere decir que la persona accediera a la vacuna, son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y muchos de ellos sí se retrasó un poquito. Sí te puedo contar de varios casos que le dio COVID, hasta llegar a COVID severo, pero no llegar a muerte. Yo por lo menos de entre nuestras instituciones solamente me acuerdo una persona que llegó a fallecer. Así que nuevamente la vacunación ha sido lo que más ha ayudado en este elemento de prevención aparte de lo que ha sido las medidas siempre de mantener la protección con la cuestión del distanciamiento físico y el uso de mascarilla. ¿Cómo interactúa el mensajero cuando se inyecta el mensajero del COVID-19 para atacar el COVID-19 con este sistema inmunológico especial que tienen los pacientes de VIH? Ok. Vamos a definir primero tal vez lo que es el sistema inmunológico especial para entonces entender un poquito más cómo es que trabaja el mensajero. La diferencia entre una persona que tiene el virus de VIH versus una persona que no lo tiene es que el virus de VIH utiliza el sistema inmunitario el sistema inmunológico del paciente para replicarse. Él entra en las células de CD4 que son células de defensas y utiliza estas células de CD4 para replicarse. Una vez se replica en ellas viene y las destruye y para dejarles saber por una célula por un virus de VIH que entra pueden salir 10.000 partículas de VIH nuevas por cada célula que entra. Por lo cual el paciente con VIH que no está en tratamiento típicamente el sistema inmunológico va a estar mucho más bajo y por lo cual al estar más bajo tiene mayor propensidad cualquier infección que los venga a atacar. Un paciente con VIH que está en tratamiento que está no detectable obviamente su sistema inmunológico lo más probable ya sea se ha restablecido a una normalidad de lo que puede llegar por lo cual pueda tener un sistema que ha sido maltratado y al haber sido maltratado ese sistema inmunológico tal vez no trabaje al 100% como el de una persona que no tiene VIH pero el funcionamiento que está teniendo este sistema inmunológico va a ser suficiente junto con la ayuda de la vacuna para que trabaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este mensajero? Este mensajero lo que hace esta vacuna cuando entra el cuerpo es siempre y sencillamente ir al sistema inmunológico de todos nosotros la célula B B de bueno específicamente para darle una información y le da una información que estas células B atrapan y lo utilizan y saben ok yo tengo que crear una memoria de qué es esto que entró que es esta célula mensajera esta estructura que tiene esta estructura que me trajeron al cuerpo para una vez yo lo vea que entre esta estructura nuevamente yo la tengo que destruir y ahí es que se crean las células de memoria específica para poder combatir cualquier tipo de enfermedad déjame decirte esa es la forma como trabajan todas las vacunas de todas las vacunas lo que hacen es enviar una información al sistema inmunitario al sistema inmunológico nuestro especialmente al sistema de las células B para que entonces se cree una célula de memoria para si entramos en contacto con el antígeno que sea contra el que se puso la vacuna esta se pueda activar porque ya tiene la información y lo que tiene que hacer es replicarse mucho más rápido versus que yo tengo que entrar en contacto y empezar a crear la información completamente tomaría más tiempo así que eso es lo que hace simple y sencillamente un paciente veía ser positivo repito nuevamente si su sistema inmunitario fue maltratado mucho porque tal vez comenzó tratamiento con unos CD4 bien bajitos y aunque ahora mismo los CD4 estén buenos esas defensas estén buenas como quiera no está funcionando tal vez al 100% de ese sistema inmunitario la respuesta entonces del sistema inmunológico de esas células de defensa esas células de memoria que están ahí guardaditas cuando tienen que activarse tal vez esa activación toma un poquito más de tiempo que una persona que no ha tenido VIH hay mucha gente que se preocupa por la reacción a la vacuna dicho sea de paso hay gente por ahí asustada que no se quiere por la tercera dosis porque las anécdotas son de que la mayoría de la gente que se ha colocado la tercera dosis pues ha tenido una reacción más fuerte que las primeras dos dosis que pasa con un paciente de VIH tiene más reacción que otros pacientes no las reacciones son exactamente las mismas inclusive tal vez podríamos esperar un poco menos de reacción y vamos a aprovechar tal vez Luis para hablar un poquito más sobre eso específicamente repito cuando se administra una vacuna la vacuna lo que hace es darnos una información y eso es lo que pasa con la primera dosis la primera dosis nos pusimos esa vacuna y nos dio una información a nuestro sistema inmunológico a las células B para que creara una memoria de esa célula que está ahí cuando entonces nos administramos la segunda vacuna ¿qué es lo que hago? le estoy dando la misma información pero nuevamente para asegurarte es como que te estoy dando un repaso porque vas a tener un examen y te estoy repasando nuevamente la información ¿qué pasa? que como ya tú creaste unas defensas contra el virus cuando te pones esa segunda vacuna tu cuerpo no está identificando como tal que eso es una vacuna lo que identifique es espérate a mí me enseñaron que si este entra yo lo tengo que atacar y destruir por lo cual en tu cuerpo lo que ocurre es la reacción que hay en tu cuerpo de defensa la reacción que hay de protección contra algo que yo sé que tengo que atacar si entra mi cuerpo y por eso es que la segunda dosis tiende entonces a dar este malestar en el cuerpo y la gente dice que le da el dolor en el cuerpo que le dice pues mira tomate acetaminopén porque te puede dar fiebre y todo demás perfecto es que eso es lo que esperamos eso es lo que queremos porque esa es la reacción normal de tu sistema inmunológico no es la vacuna quien te está haciendo eso es tu sistema inmunológico ¿qué pasa? cuando entonces vamos a esta tercera dosis ¿verdad? o vamos a usar la palabra correcta para hablar en general cuando vamos a este refuerzo que se está administrando es porque se entendió que tú necesitas más que dos dosis siempre y sencillamente si no tienes el sistema inmunitario afectado ¿verdad? solamente vas a necesitar dos dosis para crear lo que se entiende una inmunidad completa como esto es nuevo si se pudo determinar y ya encontrarse que después de cierto tiempo la inmunidad va disminuyendo y eso es cierto recordemos de la vacuna contra la influenza por eso es que hay que administrarla todos los años no solamente porque la inmunidad disminuyó sino porque hay unas cepas nuevas que hay que cubrir pero usted dijo que en el caso de un paciente de VIH puede ser menor esa reacción sí y te voy a explicar ya mismo porque voy a trabajar a trabajar primero con el que es no VIH para que entonces podamos asimilarlo mejor con el que es VIH ¿qué pasa? esta persona que tiene ya sus dos vacunas que no es VIH ya tiene su inmunidad completa pero se sabe que esta respuesta puede disminuir y cuando hablamos de las respuestas como que la cantidad que se quedaron más igualdadas de memoria para poder trabajar y por eso hay que darle este refuerzo ¿verdad? este booster a la persona para que tú sabías esta información pero espérate te la voy a repasar otra vez para estar seguro que la tengas bien clarita y ese refuerzo que se da obviamente a muchas personas le da la molestia en el cuerpo también ¿por qué? porque es que simple y sencillamente tu sistema inmunológico está trabajando súper bien y por eso viene esa reacción en el cuerpo ¿qué pasa? un paciente VIH positivo que su sistema inmunológico tal vez no está perfecto no está tan bueno esa reacción va a ser menos porque repito nuevamente lo que siente la persona no es la vacuna es la respuesta de su sistema inmunológico hacia lo que identifica como un aregeno o un antígeno que no le gusta ¿verdad? y algo que tiene que destruir Benji en la misma analogía se puede hacer con la población geriátrica cuando te hablo geriátrica es el viejo viejo aquellas personas que tienen más de 80 años que se vacunan pregúntale muchos de ellos no sintieron nada obviamente en la primera no sienten nada en la segunda no sintieron nada y cuando se pusieron el booster tampoco ¿por qué? porque un paciente viejo viejo que es aquella persona que tiene más de 80 años un paciente viejo viejo su sistema inmunológico ha disminuido en cantidad y por eso es que esta persona vieja vieja se nos puede enfermar con una pulmonía bien fácil de diferentes condiciones y por eso tenemos que tener esta precaución y estos sentimientos que son bien importantes la misma razón por la que tenemos un paciente viejo viejo que tal vez no le dé una fiebre de 40 grados como le puede dar a un paciente joven o un adolescente o un adulto de 50 años ¿verdad? ¿por qué? porque el sistema inmunitario trabaja menos le da más trabajo expresar lo que tiene ese sistema para poder combatir lo que pueda estar entrando y atacando y esa es la razón nuevamente porque igual el paciente de VIH positivo tal vez si usted es inmunológico no está al 100% pues su respuesta a esta vacuna ¿verdad? su segunda y en este caso porque es VIH positivo tercera dosis también pues va a ser tal vez un poquito menos y cuando digo respuesta es lo que él siente muy bien gracias doctor gracias por estar con nosotros con nosotros en este día tan especial día de alerta contra el SIDA hay que y contra el VIH hay que seguirse vacunando con la vacuna del COVID-19 y hay que seguir tomando medidas de precaución para evitar que esta pandemia y ahora me refiero a la del virus continúe gracias doctor gracias por estar buen día Iván Beléndez el director médico y oficial de operaciones del centro de salud Ararat mi nombre es Luis Penchi estoy en la revista medicina y salud pública aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal 13